Producciones, presenta, para el mañanero de la mega, Tacón y Tocame. Hoy, Vientos de Agosto. Hola, ¿cómo estás? Pues, excelentemente, definitivamente, yo estoy muy bueno, eh, Ademaría. Oye, ¿sabes qué? Me tiene como cuestionándome, me tiene preguntando algo acerca de una noticia que escuché. ¿Cuál noticia? Una estadística que dice que los hombres que tienen un Porsche son más infieles que cualquier otro hombre. Si ese es el más infiel de los hombres, el que tiene el Porsche, ¿cuál es el menos infiel? Pues yo creo que la esposa de un hombre que tenga un Fiat debe estar tranquilo. ¿Qué va a pasar en el capítulo de hoy de Tacón y Tocame? Pues Tacón y Tocame, en algún momento donde se podía disfrutar del viento y del verano, han construido una cometa. ¡Ay, par, si ya sé qué cometa hacemos! ¿Cuál? ¿Cuál vamos a hacer? Bueno, le tengo dos opciones. ¿Hacemos una media mesa o una mesa entera? Pero esto parece carpintería, ¿cómo es de qué media mesa? Oiga, ese no ha visto. No, nos gastamos ocho piegos haciendo la media mesa. Hay que elevarla con guantes y con una pita bien resistente porque si no se va. Hagamos la media mesa, hagamos la mesa entera. A ver, pues yo recorto el piego, a ver. Yo voy haciendo el marco, yo voy haciendo el marco. Má, vea, Tocame, no me queda ayudada a hacer la cometa. Mentira es más que sí, mentira es más. ¿Cuál es la huev... Nada, hombre, cojan una hoja de cuadernodo y hacen un zapito y ya. No, papá, un zapito, no, eso es tan pobre. ¿Cuál pobre, hijo? Desde el estrato más alto, todo el mundo ha elevado un zapito. Que tire la primera piedra el que no ha elevado un zapito a un farolito que llaman. Todo el mundo lo ha elevado en la loma del escobero. Es muy bueno para elevar farolitos, yo he pasado y los he visto. Y pues de esta forma han construido su media mesa. Tacón ha puesto el piego, las varillas, el hilo, los guantes para elevar la cometa. Entonces, Tocame, ¿qué puso para esa divertida actividad de elevar la cometa? Tocame, Tocame la cola. Pero si te gusta. ¿Sabes cuál es el humorista favorito de las cometas? No, Enrique Colavisa. ¡Eh, muy malo, muy malo! Pero este señor todavía existe. ¿Tú sabes qué hace la cometa que es demasiado creyente? No, no sé qué hace. Eleva un piego de súplicas. Oye, ¿qué cola tan pesada? Mmm, pues la verdad eso me decían anoche. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué maldere! ¡Nero!